siempre, ¿no? Oye, pues fuera del aire, el programa que recortan es el de Adal Ramones. Sí. Se da el programa de Adal Ramones. Dos, o sea, ¿cómo dicen? Cero y van dos. Cero y van dos. Este programa que hace para los domingos, a ver, hay que decirlo, en los domingos lo único que ha funcionado los últimos cinco años se llama ¿Quién es la máscara? Todo lo demás no ha funcionado. Ya el último como que anduvo cascabeleando, ya no le fue como en los primeros. Pero, pero no sé comparan los ratings que tienen ahora. O sea, el retador, ¿te acuerdas? Dos temporadas y bueno, ninguna, ni con Lucerito. Ni con Mijares, ni con Itatí. No, no, no. Y luego, este, y luego ahora tienen mi famoso y yo. Y pues no levanta. Y ¿sabes qué? Pues Adal Ramones ya se está volviendo el rey de los fracasos en la televisión. Y mira que es carísimo contratar a Adal. Cero y van dos. Y bueno, si dijimos, si ponemos la academia que tampoco fue así como que. ¿No? El quintazo del año pues. No, porque acuérdate que esa academia se levanta cuando. Dana Paola. Lo de Ulera de Dana Paola. Exacto. Cuando la, cuando un participante le dice Ulera y se arma un escándalo monumental. Pero la anterior a esa no pasó. Que nos lo deben a nosotros, ¿eh? Fuimos el primer programa que se dio cuenta en el 24-7. Ajá. Que se, que le habían dicho Ulera. Lo decimos aquí y la producción se da cuenta. La producción no se había dado cuenta que eso podía ser un, un viralazo, ¿no? Exacto. Entonces, Adal Ramones, pues la academia no funcionó. Luego hizo un programa de concursos. En. Que duró un día, un programa. Duró un día, sí. Luego lo volvieron a poner y volvió a durar un día. Dos días. Este, y ahora, pues, en Televisa también. Entonces. Iba a durar hasta cuándo? Hasta julio. Y lo recortan en mayo. Ajá. Va para afuera. Ok. Va para afuera el programa de Adal Ramones. Adal Ramones. Según que Mayeli Alonso también dice Joseph Estrada. Mi Joseph. ¿Qué? Bienvenido. ¿Dónde andabas? Pero Mayeli no es famosa en México. No creo que vaya, ¿eh? No creo. Porque lo que sí me dijeron es que sí están cuidando el elenco de Televisa. O sea, se están cuidando para tener. Pero ¿sabes qué? Mayeli Alonso la cortaron muy rápido en la otra casa de los famosos. Apenas estaba soltando prenda de los Rivera. Pues sí, pero es. Bueno, ahora, si el programa sí lo van a transmitir por VIX Plus USA. Ajá. Pues les funciona a ella. Pero si solo es para México. Aquí le vamos a decir. No te conozco mi Mayeli. ¿No? No, yo creo que todo lo están haciendo para Televisa y para Univisión. Ahora, con Wendy de las perdidas. Es súper viral el asunto. O sea, Wendy, con Wendy tienen asegurado que las redes sociales van a estar al pendiente de ella. Ajá. ¿No? La gente la ama a Wendy. Es la reina de los memes. ¿Te le imaginas cuántos memes no le van a hacer como a Laura Bozzo? Sí, muchos. Ajá. Entonces, ahí van, ahí van. Está, se está poniendo bueno esto. A la Gilbertona, dice por aquí el objeto volador. ¿Te imaginas a la Gilbertona y los mata todos? Pues sería más la, la más longeva, ¿no? Porque yo siento que ya arriba de que, ¿cuántos tiene Osmel? Osmel tiene, no sé. ¿La Gilbertona será mayor? Eh, pues no sé, pero no, la Gilbertona tiene como ochenta y tanto. Ajá. Pero es bien neurótica la Gilbertona. Pues ese es su talento, Alex. Por eso si la meten ahí, imagínate encerrada, peor. O sea, ahí, con la mesita, la mecedora, ahí al aire libre, es neurótica. Ahora la, la, la encierras en una casa, pues, como dices, tú saca un cuchillo. Pero yo creo que aparte la Gilbertona necesita sus cuidados, ¿no? Pues ya. Sí, pues un, pues sí, debe tener algunas cosas de salud y todo, ¿no? No debe ser fácil. Exacto. Ajá. Mercy Ram nos manda dos, eh, Dolarote, hola chicos, eh, ya vi la caída y sí está buenísima, dice Mercy. Sí, está muy buena, eh. Pues es que yo pienso que si en el cine mexicano hubiera más películas como La Caída, el cine mexicano sí estaría dando competencia a nivel internacional, ¿no? Este, y no tanta comedia ramplona, ¿no? Porque esa es una realidad, ponen comedias muy malas. Pues sobre todo muy valiente, ¿no? Ajá. Denuncia y hasta tuvo sus consecuencias ya fuera de la pantalla, denunciaron, eh, demandaron a la producción. Y ¿sabes qué? Por el tema que toca. Que es un compromiso que sí, aunque tú no sepas nada de cine, tú sabes que la actriz que estás viendo ahí hizo algo más en su cuerpo, en su actuación, ¿no? Se nota algo más y no necesita ser un experto en cine. Eso se ve y se y se siente, ¿no? Pero aparte los talentos, el el villano, el que salía en imperio de mentiras. De mentiras. Hernán Mendoza. Hernán Mendoza. Bueno, lo odias porque lo odias al desgraciado. Ajá. Este. Lo hace también. No, es que Hernán Mendoza, a mis respetos como actor, ¿eh? Pero todo el elenco, La Caída es. La chavita que. Una gran película. La contraparte de Carla también. El espejo. Muy buena. La otra nadadora, pues. Por eso es un espejo. Ándale. De ella, ¿no? Por eso ella llega a destapar todo también porque se espejo en ella. Es un espejo muchos años después. Exacto. Ajá. El Chavo Ruco nos manda súper chat. Hola, morrillo. Saludos. Oli. Ya di mi like y voté. Muchas gracias, Chavo Ruco. Oye, tú muy bien, tú muy bien, muy aplicado. Eso. Cerboni de flojera, dicen por acá, seguro, eh, ok, Mayeli, Mayeli ya, Mayeli ya. ¿Quién está de flojera? Cerboni. Cerboni. No leíste mi súper chat, dice, ah, el Chavo Ruco, lo acabo de leer, mi Chavo Ruco. Calme. Me interesa Wendy, dice, no doy likes. ¿Por qué no das likes? No doy likes. Uy, bueno. La película de Marta y Gareda, horrible, dice Elena. ¿A poco? Ya la iba a ver. Que Christoph la, la destrozó. Y luego le, le reclaman a Christoph o lo encabezan en los medios y él mismo se está quejando de que los medios Milenio y muchos otros medios le encabezan de que destroza tal película. A ver, Christoph no tiene la culpa de ser honesto y de tener esta línea editorial libre, ¿no? Sí. O sea, si, si en Milenio, al interior de Milenio, hay columnistas que se venden, pues, Christoph no tiene la culpa. No entiendo por qué lo tienes que señalar como si fuera el anticristo de los críticos de cine. Simplemente está externando un punto de vista, ¿no? Aquí lo hemos dicho. ¿Cuántas veces a nosotros también nos han visto como, ay, el de los de las novelas que critican las novelas? Que dicen, ay, no, que son muy malos. ¿Por? ¿Por? ¿No? Una cosa es que los demás sean barberos y otra cosa es que seamos malos. Exacto. La Gilbertona, baby, tiene ochenta y siete años, dice Alexis. Ah, bueno, pues sí, necesita cuidado, yo creo. No, pues sí. No, ya no. Mi Gilbertona no me la anden ya mortificando. Déjenme la empaza allá. ¿Dónde vive? En Culiacán. Déjenme la empaza en Culiacán.